La aparición de la mariposa monarca data de 200 a 250 millones de años atrás. Es originaria del norte de Estados Unidos y migra a México a fines de octubre, realizando un viaje de más de 4.000 kilómetros. ¿Sabías que la mariposa busca la temperatura adecuada para hibernar en los bosques de Ollamel en Michoacán y el Estado de México, en donde permanece hasta mediados de abril? Todos los años hibernan durante cuatro meses entre 100 y 140 millones de mariposas en diferentes santuarios en México. Durante la etapa de reproducción, se pueden observar árboles llenos de mariposas, dándoles un colorido único, además de ser un grandioso espectáculo de la naturaleza. La mariposa requiere de silencio absoluto y limpieza en las zonas de hibernación para sobrevivir. De ahí la responsabilidad del gobierno mexicano de garantizar las condiciones óptimas para la conservación de la especie. La tala clandestina es la principal amenaza para el hábitat de la mariposa monarca. La CEMARNAT y la PROFEPA trabajan de manera coordinada con otras dependencias y autoridades, a fin de terminar con esta práctica ilegal. Con este programa camina de la mano el PRONAFOR, coordinado por la Comisión Nacional Forestal, que busca apoyar acciones en materia de conservación y restauración forestal. Además, es un mecanismo para combatir la pobreza a través de los servicios ambientales que ofrece, lo cual ha permitido que muchos talamontes dejen la actividad ilícita para adherirse al cuidado de los bosques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!